Encontré a mi futuro esposo A ver ¿De qué te ríes? Samara, es el hijo del alcalde Nunca se va a fijar en ti ¿Cuánto quieres apostar? Ay, me hago la fecha Hijas, hijas Mañana temprano vamos a que busquen vestidos ¿Qué pasa? ¿Te estás burlando de mí? ¿Qué tienes a mamá? Y que Samara dice que ella puede conquistar al hijo del alcalde ¿Qué te pasa mamá? ¿Tú también te vas a reír? No entiendo ¿Qué les pasa? No, no, me estoy burlando Pero también tú, búscate un menos ranqueado de bonita De frente te vas a las heres del pastel Además ese chico debe tener una recatafila de mujeres Es más, debe tener enamorada Tú sabes que eso no es problema para mí Mamá, tenías la verdad Encontré a mi futuro esposo Ya, burlense todo lo que quieran Pero se les va a caer el foto cuando me vean con él No se les va a caer el foto cuando me vean con ellos Gracias.